¿Cuáles tendré los detalles? Y ahora, Noticias Nueva Inglaterra, en vivo, desde Lina, Massachusetts, para toda la región, con Sara Suárez. Análisis revela que áreas con alta concentración de latinos en Massachusetts, se registra un alto índice de arrestos de estudiantes minoritarios en los distritos escolares. Zuri Ramírez con el informe. Más de 1.300 arrestos a estudiantes en las escuelas de Boston, Springfield y Worcester, se han hecho en los últimos años. Esto según un estudio realizado por organizaciones de derechos civiles. La Organización Ciudadanos por Justicia Juvenil, uno de los centros encargados de conducir esta investigación, indica que la mayoría de arrestos han sido de estudiantes latinos y afroamericanos, y donde algunos de los casos han sido menores de 12 años de edad. Un gran porcentaje de los estudiantes fueron arrestados por ofensas menores, como por ejemplo niños con ataques de berrinche, gritos, el uso de malas palabras, o pegarle a las puertas de los casilleros. La gran preocupación de los encargados del análisis es el impacto que esta acción pueda causarle al estudiante en su futuro académico. El efecto de tener cualquier tipo de récord es enorme. No es solo vivir con el trauma de tener un récord criminal desde muy temprana edad, sino también el efecto negativo que esto puede tener en el estudiante al querer aplicar para vivienda o para un préstamo estudiantil. Incluso el joven puede ser permanentemente excluido de las escuelas para siempre. Según el reporte, Springfield tiene el índice más alto de arrestos durante el año escolar 2009 al 2010, con una tasa de nueve arrestos por mil estudiantes, seguido por Boston y Worcester. Lee McGuire, posero del Distrito Escolar de Boston, indica que el número de arrestos en su distrito ha disminuido a la mitad, ya que el año pasado solo hubo 232 arrestos, comparado con el año escolar 2007 al 2008, donde se registraron 464 arrestos de estudiantes. A pesar de lo que el estudio diga, nosotros estamos orgullosos del progreso que hemos hecho en este aspecto. El año pasado cambiamos nuestro código de conducta en las escuelas de Boston, en donde los mismos estudiantes tienen que encontrar soluciones a sus problemas antes que se tornen peor. Las organizaciones también le están urgiendo a autoridades estatales y federales a que conduzcan una investigación a fondo, especialmente en ciudades como Springfield, en donde supuestamente el número de arrestos a estudiantes no fue reportado correctamente. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra, les informó Zuli Ramírez. Gracias. Gracias.